Hola, soy Coco y en esta clase te voy a mostrar cómo hacer una imprimatura. Una imprimatura es una superficie preparada para poder pintar, podemos pintar con óleo o podemos pintar con acrílico. Los materiales que vamos a utilizar es esta tabla de madera, como lo puedes ver. A esta tabla yo le puse un marco de madera alrededor. Puedes utilizar la madera sin el marco o nada más el marco a lo que se llama bastidor. En este caso vamos a utilizar esta tabla. Vas a necesitar manta o loneta, es tela 100% algodón. La vas a cortar que quede 7 u 8 centímetros más grande de cada lado de la superficie de nuestra tabla. También vamos a necesitar pegamento blanco líquido, agua, espátula, una brocha de 3 o 4 pulgadas para avanzar, y una engrapadora, tachuelas y martillo. Puede ser la engrapadora y también pintura acrílica blanca. Y vamos a empezar. El primer paso que vamos a realizar aquí va a ser pegar la tela sobre la superficie de nuestra imprimatura, de lo que va a ser nuestra imprimatura. Para esto necesitamos una botella vacía en donde vamos a colocar un volumen de agua. Vamos a mezclarla, el agua, con dos volúmenes de pegamento blanco líquido. Ahora, vertemos un volumen. Y vamos a verter el otro volumen. Ya que tenemos en la botella los dos volúmenes de pegamento y el volumen de agua, vamos a taparla y las vamos a mezclar. Bien mezclada, vamos a vaciarla en un recipiente vacío. Y con una brocha vamos a aplicar sobre toda la superficie de nuestra tabla de madera. Lo voy a hacer un poco rápido para poder avanzar, pero tiene que estar completamente cubierto del pegamento que ya preparamos. Y sí, lo pueden hacer un poco rápido para que no se nos seque el pegamento. Esta primer capa es de pegamento. Dejamos todo a un lado y vamos a colocar sobre nuestra tabla la tela. Bien colocadita. Vamos con la espátula del centro hacia afuera. Ahora, presionamos para que nos quede bien pegada la tela. Una vez que pegamos la tela a la superficie, le vamos a dar la vuelta y vamos a empezar por los lados más largos de nuestra tabla. Vamos a aplicar el pegamento en estos dos lados más largos. Por dentro y por fuera. Una vez que ya colocamos el pegamento en los lados más largos, vamos a pegar la tela, pero con la ayuda de la espátula. Ahora, vamos a presionar en cada uno de los lados para que nos quede pegado. Ya que presionamos un poco, si se fijan, se ve que ya quedó pegado. Esto lo podemos engrapar, ya sea que tengan grapas y si no tienen grapas, con unas pequeñas tachuelas o clavos pequeños. Para que nos quede bien sujeta la tela. Ahora, vamos acá al otro lado de nuestra tela. Para que se nos sea más fácil, pues le damos la vuelta a nuestra imprimatura y le vamos a poner también el pegamento con la brocha, aplicándolo por dentro o por fuera, todos los lados y vamos a doblar. Vamos a doblar la tela, como lo hicimos en el otro lado. Apoyándonos con la espátula, presionamos para que quede bien pegada la tela. de igual forma, con una grapa o una tachuela. clavamos, sujetamos, como tiene pegamento, la separación puede ser de unos 15 o 20 centímetros, no importa. Y vamos a darle la vuelta para ahora iniciar con los lados más cortos. En estos lados más cortos, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aparte de poner o de aplicar el pegamento pegamento por dentro y por fuera en cada uno de los lados del marco, vamos a aplicar pegamento en las esquinas de la tela. ya que aplicamos en las esquinas de la tela, vamos a hacer este doblez. fíjense bien, es este doblez y este otro y lo sujetamos. ¿Cómo lo vamos a sujetar? Lo vamos a sujetar con una tachuela o con una grapa. vamos a pegar todos los lados del marco y en esta esquina vean como doblo hago dos dobleces para que quede bien bien sujeto y vamos a clavar ya sea la tachuela o si tienen la grapa pues es más fácil con la grapa. vamos acá en medio y sujetamos con la otra grapa o con la tachuela o con el clavo en este caso yo estoy utilizando clavos muy pequeños le damos la vuelta ya el último lado que nos que nos falta para sujetar hacemos el mismo procedimiento que acabamos de hacer aplicando por dentro y por fuera todo ese pegamento y en las esquinas también vamos a aplicar pegamento para hacer el doblez y sujetar bien la tela y hacemos lo mismo repetimos la operación doblamos aquí fíjense muy bien aquí este primer doblez y luego el otro doblez en la esquina y aquí colocamos sujetamos con el clavo con ayuda de la espátula vamos pegando y al llegar a esta esquina hacemos lo mismo que en la esquina anterior hacemos un doblez y el otro doblez pegamos muy bien con un clavo sujetamos y con el otro vamos acá en medio es opcional si ustedes quieren poner otros clavitos u otras tachuelitas intermedias este lo vamos a dejar secar para que pegue muy bien lo vamos a dejar secar por una hora o dos horas y acá tengo uno ya seco ya está pegada la tela y está seco completamente seco el paso el paso número dos es el siguiente vamos a medir aquí un volumen de pegamento y ahora dos volúmenes de pintura acrílica blanca y vamos con el otro dos dos volúmenes de pintura acrílica blanca por un volumen con un volumen de pegamento blanco ya preparado con el agua y lo mezclamos con nuestra espátula de esta forma hasta que ya quede una mezcla homogénea miren esto es lo que va a hacer que nuestra imprimatura nos quede muy bien vamos a aplicar ahora a toda la superficie vamos acá lo voy a hacer yo un poco rápido pero en esta si ustedes tómense su tiempo para que quede bien bien cubierta toda la superficie si se nos atraviesa algún algún pelito de la brocha pues lo podemos retirar y así seguimos sucesivamente hasta cubrir toda la superficie ya que tenemos cubierta toda la superficie vamos a cubrir vamos a cubrir todos los lados todos los costados de esta superficie para que nos quede cubierto completamente 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 cubierto cada uno de los lados de la superficie bien bien cubiertos todos los lados ya que cubrimos ya que cubrimos todos los lados de la superficie necesitamos otra vez la espátula lo que vamos a hacer con la espátula va a ser presionar sobre la tela un poco para que la pintura penetre por todos los orificios de la tela fíjense hacia que lado estamos aplicándola en forma vertical vertical fíjense fíjense en esta parte lo estamos aplicando en forma vertical y ya hay que desvanecer esas líneas que va dejando la espátula toda la superficie la vamos a a presionar para que la pintura penetre completamente toda nuestra superficie si encontramos algo ahí hay que tratar de quitarlo pero creo que es de la tela ya que tenemos presionada toda la superficie lo vamos a dejar secar durante una a dos horas de una a dos horas y ya tengo aquí una capa ya seca a esta yo ya le apliqué anteriormente una capa y ya está completamente seca vamos a aplicarla una segunda capa a esta superficie y vamos acá con la pintura vamos a aplicar una segunda capa pero pero a esta le vamos a aplicar del lado contrario si se fijan la otra la aplicamos en forma vertical ahora esta en forma horizontal si se fijan ahora va a ser del lado contrario completamente toda la superficie JP de la Puedes preparar varios bastidores o varias imprimaturas de una sola vez. O sea, como tarda en secar, puedes preparar unas cuatro o cinco para tus pinturas. Si se fijan, ya está todo cubierto la superficie y como la capa anterior, ahora vamos a aplicar en todos los costados. Todos los costados de nuestra imprimatura también vamos a aplicarlos en todas las capas. Estas dos capas van a ser así, con brocha y espátula. Ahora, vamos acá otra vez con la espátula, presionamos en la dirección en que aplicamos la pintura. ¿Sí bien? En la dirección en la que aplicamos con la brocha, vamos a presionar. De una manera uniforme para que se penetre toda la tela. Por si en la pasada anterior o en la aplicación anterior, la capa no quedó muy bien sobre la superficie. En esta capa, en esta segunda capa, ya nos queda muy bien impregnada. Y de esta forma, ya tenemos dos capas. Lo dejamos secar. Una vez seco, aplicamos una tercera capa, pero ya nada más con brocha. Como ahora la aplicamos así, la vamos a aplicar ahora en sentido contrario. Se deja secar. Después de que ya está bien seco, aplicamos otra ahora del lado contrario. Pero ya no utilizamos la espátula. Son cuatro capas. Dos con espátula, brocha y espátula. Y dos con brocha. Y aquí les voy a mostrar una ya terminada. Así ya nos queda la superficie con la imprematura. Para pintar en óleo o en acrílico. Y te espero en la siguiente clase de pintura en óleo.